Miren con que vamos, podemos hacerlo democráticamente para cerrar. Mami Jordan revela que tuvo intimidad con el gallero de Amelia o con otra sección de las pruebas hipuyúas. Bueno, él tiene que ir al médico urgentemente. Nos quedamos con eso. Sí, tiene que ir al médico. Sí, tiene que ir al médico. Atención Amelia, ya que tú estás pensando casarte, te recomiendo que cuando ya tú estás intimando con una persona que no hay necesidad de protegerse, ve al médico urgente. Porque ya que este país tiene una gran figura, como la gran señora, la reina del sur de este país, tienes que investigar a tu marido y vayan al médico urgente porque puedes quedar enferma. Bueno, sinceramente, sinceramente, no le creo a Mami Jordan que hubiera estado con el gallero. Ahí me está dando la razón. No le creo. Porque solamente la gente bruta y falta de conocimiento en la materia puede creer en una persona que use crá. Llama a Fogón. Inventa muchísimo, Mami Jordan. Pero ¿qué tiene que ver Fogón con él? No sé, cuando dijo crá, él siempre después dice Fogón. Ah, ok. Oye, Mami Jordan trabajaba en Sosúa, vendiendo el cuerpo. El gallero es de Puerto Plata, creo. Queda cerca, ¿no? Sí, está cerca. Ya Mami Jordan la otra vez había dicho que el gallero tenía verruga. Ay, Dios mío. Veruga que seguro, ella se la pegó porque yo declaré que Mami Jordan tenía una verruguita en el cangrejo y yo la llevé a una clínica que se la quiten. Vamos a dejar que sea la Mami Jordan que por segunda vez haga las acusaciones y describa los orificios. Ahí lo creo. Y las partes íntimas del gallero. Se lo pegó. Que yo no creo que sea cierto porque ella habla mucha mentira. Eso es papiloma humano. Que se quede claro. Amélia, con todo el respeto que te merece. Amélia, no hay una cosa que gira más que tu gallero. Ese hombre tiene un bajo a diablo y a bacalao porque yo he estado con tu marido. ¿Qué? 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 Tu marido tiene un verrugón en el... El hombre, el nombre del gallero fue ella que se lo puso. Fui yo que le... El que sabe... Oye, haga permiso. Cuando el gallero le dio una galleta a Amélia, fui yo que le puse gallero. Y tengo para decirte algo, Amélia. Y quiero que tú me desmientas en este video. Rastrera. Juego... Ella se retiró. Ella se retiró. Claro, ella se retiró y se casó a gallero. En este lío, yo no me meto. Yo voy a hacer como a los fuckers. Gracias, Arisa. Si te salgo de la cabina, no mueres. Le encuentro cinco mil pesos. Tranquila. No, no, vete. Moisés, vete, Moisés. ¿Y qué fue? Pero vete, Moisés, vete, Moisés. Vete. No, vete, Moisés. Tú sabes que tu marido tiene tres verrugas en el cuerpo entero con tú y la cara. Tiene una en el hoyito. O sea, que él está enfermo porque está enfermo. Voy a hacer, Alí David, perdóname que me adelante con este comentario. Contrólate que hay DJ Topo, no está aquí. Dos anécdotas, dos anécdotas. Si él tiene verrugas, eso es papiloma humano y tú tuviste con él, tú se lo pegaste. Ah, ya no le importaría. Atención al rastrero de la chica permiso. Todos los gays que se acercan a la gran señora salen desacreditados. Tú eres el próximo. Chica permiso es el... ¿Ese era un gay? Sí, sí. El que estaba ahí al lado, pero se ve bien mujer. La chica permiso. Pero no tiene valor ni tiene dignidad. A mí me parece extrañar verlo ahí porque cuando empezó ese proyecto, Mami Jordan dijo que si lo ponían en la silla, ella no iba a trabajar y que lo quería fuera. Mi amor, es el año internacional del descaro. Uno le siente a los enemigos al lado y eso no hay problema. Ahora, debo defender al gallero, ¿será? Porque Mami Jordan habla muchas embustes. Sí. Y Mami Jordan es la que se acostó con todo el mundo, la que conoce a todo el mundo. La más dura de aquí. La que más información tiene, la que de todo tiene que opinar y ya haya perdido completamente la credibilidad. Y ella nunca había dicho eso anteriormente. Una vez. Sí, sí, sí. La verdad es que cuando el bruto juega a tener la razón, hay que dejarle ganar. Ahora bien, permiso. Ella no siempre se ha visto así de mal. En algún momento fue una mujer hermosa. ¿Quién? No, porque no tiene que ver con cómo se vea. No tiene los tatuajes. No, los tatuajes no es el problema de todos los rellenos y todas las asquerosidades. Lo que pasa con ella es que cuando ella se mete todas sus cosas ilícitas, ella se pone loca y quiere operarse, inyeltarse la cara. Sabe que los dientes se le cayeron de tanto abuso de la sustancia. Es normal su falta de conocimiento. Lo que yo veo de falta de inteligencia de ella es que diga que una persona está enferma y que ella estuvo con esa persona. No entiendo, amor. Ahí es donde se cae la coherencia. A ella no le importa porque ella la otra vez dijo que cuando ella vendía su cuerpo en Zosúa, la dejaron sin remedio y que parecía la entrada del conde. Y que el médico cuando fue le dijeron, usted no tiene solución. Mire, ni que usted coge un tenedor, lo caliente, ni se haga así en los tachones, como va a ser a la empanada, le aprieta los tachones. Mira Yulay, Yulay está mal. Es que ella lo dijo, mamón. Yulay, es la máxima expresión de la inmoralidad de la mugre. Es descarada. Es muy fuerte. Así la agarró también con la pobre Chanti. Chanti, caíste en la boca de Mami Jordan. Puede ser feliz también, mi amor. Ahora, ustedes, menos tú, están absueltos. Ella los va a chancear siempre porque es mi mejor amiga. Ok. Y nunca los acabará. Yo siempre le he dicho que ella, Mami Jordan, a mí me cae bien. Yo lo que creo es que ella últimamente ha exagerado demasiado el personaje. Sí. Y ha lastimado gente. Pero a mí yo siempre lo decía. Yo siempre me reía muchísimo como a mi Jordan y la seguía. Pero debe haber como un límite con cierta acción. Hablando de la que más gente, Melvin, ha sido una de las víctimas de ella. Yo he sido una víctima de casi seis años. Que fui uno de los que la ayudé. Y la traje a Santo Domingo. Y me ha tirado por el suelo. Te dejó como un punto incómodo. Sí. Me ha hablado de mi madre, que es una mujer enferma y cristiana. Ya para mí, el que crea en esa mujer tiene que ser sometido bajo las leyes dominicanas por falta de conocimiento y por brutos. ¿Tú la conociste como la vemos en la foto de la izquierda? Bonita. Sí, ahí está esa mujer, estaba hermosa. Era linda, sí. Pero luego, era muy bella. Pero luego cayó en el mundo de las drogas y hasta los dientes se le cayeron. Yo no sé si en las drogas, yo sé que cayó en el mundo de los biopolímeros por los rellenos. Pero ¿y qué fue lo que ella dijo de la Chanti? Ah, vamos a verlo, sí, porque empezamos por A y terminamos como por Z, ¿verdad? Tíralo. Te voy a cambiar el tema ahora. Te voy a cambiar el tema. Dale. ¿Qué tú tienes que decirle a la Chanti? Que estaba diciendo que Capricornio, la nómina de este solo programa, asciende por los 500 mil pesos y que hay un lavado que hay que investigarlo. Un maquito caminando. Te voy a decir algo, Chanti. Mira, vieja rastrera, vieja verde. No le falta respeto. Chopa. No le falta respeto. Rastro, sucio. Una comunicadora. Idiota. Muy profesional. Tanto que estudiaste para tener que hablar de este cuerpo que no vale dos pesos. Tanto que estudiaste, Chanti. Para tener que hablar de mí, que no valga dos pesos, que no estudié. Tienes que darte vergüenza, maldita maco. Rana, maldita jaiva, que lo que parece un cangrejo. Que después que yo estudié, que no estudié, claro, porque no estudié. Permiso, ¿puedo hablar? De mi amiga no. ¿Se pueden callar? De mi amiga no. Gracias. Tanto que estudiaste, Chanti, para ser presentadora, para venir a acabar tu carrera hablando de este cuerpo. Eso es. Mi amor, agar y comprate un celofén, comprate un micaquito. Permiso, coño. Permiso. Sí, vi un tis. Y ella dijo, ni que le paguen todos los cuartos del mundo, viene pa' acá. No, no. No es que ella me está pagando, porque ni de gratis te acepto. Ni de gratis te acepto, pero aquí tú no juntas. Maldita loca. ¿Tú estás loca? Permiso, permiso. Permiso, cállate, permiso. Chanti, te voy a decir algo. Ni de gratis ni por promo. Te acepto trabajando conmigo. Mi amor, mira, agar y comprate un celofén y un micaquito. Derrízate. Ese crecimiento de ese caco. Maldita, chopa. Ella trabaja mucho. Parece que es un maco, rastrera. Ella trabaja mucho. Tu cabeza no va con tu cuerpo, Chanti. Permiso. Tu cabeza no va con tu cuerpo. Nosotros lo que tienes cerca con hace. Estamos aquí, estamos aquí. Maco. Maldita rana, maldita fea, maldita idiota. Eso es lo que eres, tú un idiota. ¿Por qué me pagues? ¿Después que estudiaste? ¿Y qué odio es que tú tienes por dentro? Maldito maco, jaiba. Eso es lo que tú pareces. Así, mira. Tú no tienes ni cocote. Amor, ni pescueso tienes tu c... Realenga, rastrera, p... Raquerosa, maldita. Maldita. No, coño. Ya. Ya, 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 ya. Lo que está mal que ella diga es que Capricornio está lavando. Te voy a cambiar el tema ahora. Te voy a cambiar el tema. ¿Quién dijo que Capricornio estaba lavando? La Chanti. Yo siempre lo he dicho. Sí, porque no es normal. Primero déjame aclarar que la gran señora no tiene condición moral de hablar de ninguna mujer de este medio porque ella misma lo dice que su cuerpo está explotado de tanto uso en las calles con los gringos. Ahora bien, ¿por qué yo dije que están lavando dinero? Que eso es un vínculo con el narcotráfico de este país. Porque supuestamente la bruja de maluquita que cayó presa por extorsionar a un hombre... Ay no, ten cuidado con mi maluquita. Ella cayó presa por extorsionar a un hombre casado. Dijo en la entrevista que fue a Jessica en punto que gana 150 mil pesos. Diablo, Alí, pero tú y yo juntos no ganamos 150 mil. Supuestamente, la gran señora cobra 250 mil y le pagaron 5 meses adelantado. La chica, permiso, cobra 50. Tatuaje, que es un bugarrón normal, cobra 80. Arison, que es un lambón, cobra 90. La tal Nicole cobra 60. Los técnicos del estudio. Pero yo te voy a decir una cosa, ¿qué sustenta eso? ¿Dónde que está? Porque no tiene ni un solo comercial. No, la gente buscando sonido dice muchas cosas. Y yo puedo decir que yo aquí gano 400 mil pesos. Y tú tienes, es tu palabra contra la mía. Si tú sabes de todos los personajes que trabajan ahí, ahí trabajaba Caíto también, el de los golpes de cositas. ¿Qué pasó? ¿Por qué Caíto ya no está? Ahí tú me das la razón a mis declaraciones que dije ahorita, que todos los queques que se acercan a ella, al final salen desacreditados. Y ella hace lo imposible para acabarlo. Caíto es de los, yo creo que tengo el número de Caíto. Y ella que huele a junto. Ten cuidado que lo estoy llamando. Ay, perdón. Señora, yo quiero anunciarle a ustedes que yo me voy a vivir para Haití. ¿Por qué esta farándola no hay quien aguante? Hay mucho dinero en Haití, me dicen. No, tú sabes muy bien que lo que hay en Haití que dieron la semana pasada. El mismo que se fue a la Coría para allá. Yo trabajaba allá con las grandes. ¿Yo tenía un novia Haitíán? Sí, sí, mucho dinero. Vámonos para otra parte, vámonos para Perú. ¿Y qué vamos a buscar para Perú? Me dicen que los perusanos, se dice perusano. Peruanos. Peruanos. Oh, Juli, podemos irnos. ¿Qué están diciendo de los perusanos? Bueno, me dicen que los perusanos viven cerca. Bueno. Ay, no. Sí, tienen que vivir cerca, se le nota, porque tienen como la cabecita chiquita. ¿Puedo irnos para Holanda? ¿Puedo irnos para Holanda? ¿Puedo irnos para Holanda? ¿Con una maleta? Bueno, los... Europa. Europa. Europa con una maleta. Alemania. Bueno, mi amor, de mi moreno sé yo. Los boris viven intermedio, pero son sabrosos. Es, verdad. Ah. Ay, ¿sabes? Yo tuve un novio cubano. Son celestos compulsivos. Oye, chica. ¿Cómo onda? Miren, antes de cerrar el programa, tú quieres venir entonces... ¿Qué día? ¿Tú quieres venir una vez a la semana? Yo quiero venir con Yulay. Ella me mira como que ella está enamorada de mí. Quiero venir con Yulay. O pediéndole tu autorización. Quiero venirlo bien con Yulay, porque yo sé que voy a ganar mucho dinero siendo su amigo. ¿Siendo mi amigo? Y con Aris Lady. Y con Sandra. Y con Sandra. Y con Sandra. Estoy haciendo negocios. Pídele al público a través de esa cámara, a los dueños del circo, que te apoyen en la caja de comentarios. Eh, apóyenme aquí, que soy una persona que estoy creciendo ahora. Soy joven, carne fresca. Debe. Bonita. Un rostro. Promete que te vas a portar bien. Me voy a portar bien. Porque esto es televisión. Esto es televisión. Esto es comunicación con decencia. Somos gente buena y educada. Y yo voy a demostrar de que estoy hecha. Pídale a Valeria David que me nombre aquí para ganarme mi dinero y entretener al público, que este es nuestro trabajo. Llama a Fogón. Ajá. ¡Fogón! Ahora pide autorización de las mujeres, una a una. Pregúntale. Dime, Yulay, ¿tú sabes que tú vas a generar mucho dinero conmigo? Cuéntame. Yulay. A mí me gusta Mervin. Dale el break a los tígores de allá. No, a mí me gusta Mervin porque yo me río mucho con Mervin. Él le entretiene mucho y está joseando y haciendo su trabajo. Además, ya él dijo de manera pública que nosotros éramos dos hediondos. Y no lo limpiado. Ya yo no soy una hediondo, entonces sí, yo le doy el voto. El lucero de Santiago, ¿qué opinas? Me encanta, Mervin. Lo único que queda prohibido es que me pongas en tu WhatsApp. ¿Cómo así? No, porque ahí en WhatsApp tú dices que hay problemas y que tú tienes unas negociaciones. No, yo pongo en mi WhatsApp a las mujeres que tienen buena venta. No se sabe cómo. Ah, no, pues perfecto. No, no, yo no tengo buena venta ni encajo para eso. Ay, no, yo no me puedo vender tampoco. Ah, mi amor. Me da como la carne. La promesa de Colombia, ¿qué opinas? Siempre y cuando llames a Fogón cada vez que vengas y al Ministerio Público eres bienvenido. Somos amigos del presidente de este país que tiene que apoyarme y cuidarme. ¿Y tú? Fogón. Mervin, yo estoy decretada los viernes. Cuidado. ¡Excelente comunidad! No dice nada. ¡Qué, qué!